El tribunal fijó los puntos a resolver en el siguiente orden. Por todo lo expuesto, la sala segunda de la Cámara de los Penales Correccional falla. Primero, condenar a Sandro Javier Bordón de circunstancias personales conocidas en auto como autor penalmente responsable del delito. Doble homicidio, doblemente agravado por ser cometido con neumosía y por ser criminis causa, artículo 80, incisos, segundo y séptimo del Código Penal en perjuicio de Víctor Sillero y Florencia Bustos a sufrir la pena de prisión perpetua con costas y accesorios de ley. Segundo, imponer al condenado las costas del juicio las que se determinarán por secretaría conforme se fijan los considerados. Tercero, diferir la regulación de los fundamentos de la lectura integral de la sentencia para la audiencia que se llevará a cabo el día 19 de octubre del año en curso a las 12 horas de lo que queda notificada a las partes. Protocolícese, agréguese, copia los autos, notifíquese y comuníquese.